¡Fuerte un aplauso para ella! ¡Venga! ¡Fuerte un aplauso para ella! 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 Creer que tú podrías cambiar y no el destino Si ya son tanto los vacasos que viví Que yo debiera oscobrarle a mi amargura Creer en esa desnudar si eres la luz Y yo soy noche eterna Si eres la nubre yo soy un abismo Lo cura mía el pretender que puedas vivir Creer en esa desnudar si eres la luz Y yo soy noche eterna Si eres la nubre yo soy un abismo Lo cura mía el pretender que puedas vivir Creer en esa desnudar si eres la luz Lo cura mía Creer que tú podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los vacasos que viví Que yo debiera oscobrarle a mi amargura Que yo debiera oscobrarle a mi amargura Creer en esa desnudar si eres la luz Si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre yo soy un abismo Lo cura mía el pretender que puedas vivir Lo cura mía el pretender que puedas vivir Que yo debiera oscobrarle a mi amargura Lo duro de mí